Gracias por acompañarnos en nuestro segmento de entrevistas. Acá en los estudios de Nicaragua Actual nos encontramos bien acompañados con dos personajes que han jugado un papel fundamental cada uno desde sus áreas. Me encuentro con Amaru Ruiz, director de Fundación del Río. Gracias por estar con nosotros. Y también con Abigail Hernández, directora de Galería News. Gracias por estar acá también en Nicaragua Actual. Ellos vienen a hacernos una invitación muy importante porque este 17 y 18 de noviembre se va a estar desarrollando acá en San José, Costa Rica, una feria llamada Grito por los Bosques. Ellos vienen a compartir con nosotros los detalles, los objetivos principales de este evento. Gracias Amaru, un gusto saludarte. Muchas gracias. Gracias a los que nos sintonizan en Nicaragua Actual. Gracias por el espacio. Efectivamente, Héctor, hemos, en conjunto con Galería News, hemos definido una jornada de dos días sobre la situación de Indio Maíz y Bosahua. Un poco para también contar esta situación a la comunidad nicaragüense exiliada aquí en Costa Rica. Esta jornada va a ser los días viernes y sábado. Y la idea de esta jornada es poder posicionar y sensibilizar la situación sobre la situación de ambas reservas. Para eso vamos a contar con una exposición fotográfica, vamos a contar con una exposición de la cultura rama criol y vamos a tener actividades entre medio de estas presentaciones que van a estar permanentes y que la comunidad nicaragüense se pueda acercar para conocer más de la cultura que se desarrolla, sobre todo dentro de esta área de conservación que tiene Nicaragua. Bueno, Abigail, contanos un poco tu medio de comunicación, qué papel juega y también los objetivos planteados por ustedes que han unido estos esfuerzos fundamentales precisamente en ese lema, el grito por los bosques. Mira, nosotros ya desde hace un año y medio tenemos una campaña que se llamaba Grito por el Bosque a raíz de una investigación que hicimos en Río Coco. Y bueno, ya la gente que nos conoce sabe que además de nuestro trabajo investigativo siempre tratamos de llevarlo a la ciudadanía directamente con nuestras galerías, con nuestras exposiciones y foros. Retomamos este año sumándonos a Fundación de Río en este esfuerzo para visibilizar lo que está pasando en ambas reservas, pero también que la gente conozca la belleza que hay en cada una de ellas, pero también llamar a la sensibilización. Me gusta que la exposición sea en Costa Rica porque nos va a permitir tener otro público porque Bozahuas e Indio Maíz es un interés que no debe ser solo de los nicaragüenses, son dos de las reservas las más importantes de la región centroamericana. Entonces creo que es un interés a nivel regional el que la gente sepa que está pasando con dos de los pulmones más importantes de la región centroamericana. Bueno, para tener un avance, Amaro, nos gustaría brevemente que nos explicara cómo está la situación. Hay serios problemas. Boz mismo has denunciado en foros internacionales, por ejemplo, la invasión de colonos, lo que está haciendo Ortega ahorita también con tal de recibir un fondo verde para que sea utilizado a gusto y antojo por esta dictadura. Sí, mira, el propósito es seguir exponiendo la situación de deterioro de esta reserva y hacer que la población conozca más allá de solo las denuncias que venimos haciendo, sino que conozca y reconozca la importancia que existe en estas áreas protegidas que juegan un rol importante no solo para la conservación ambiental y de la biodiversidad, sino de las propias comunidades indígenas y afrodescendientes que tenemos o que viven del bosque o que viven dentro de estas áreas protegidas. Entonces para nosotros es fundamental no solo dar una cara de denuncia de presentar la situación de deterioro, de avance de la ganadería, de la minería, de la invasión de colonos y de la violencia que ha surgido, sobre todo en la costa caribe, en la zona de Bozahua y que Nicaragua actual también da cobertura a esta situación, sino que se hable también de las bellezas, que se retraten imágenes como bien lo hace el equipo de Galería New, de ese ecosistema, de la historia que ha tenido esta reserva de la cultura indígena y cómo la cultura indígena ha conservado esos recursos naturales. Entonces para darle otro enfoque, sobre todo desde el punto de vista más positivo y de la importancia que tiene para nosotros y al final de eso es importante también poder seguir visibilizando esa situación para que la gente se apropie de esta experiencia, de esta jornada, de esta jornada cultural que además va a tener la presentación del video del canto de Bozahua para retratar lo que sucede en la reserva. Bueno, Abigail, nos gustaría que vos que has sido testigo precisamente de tu medio de comunicación, nos podrías mostrar en lo que estamos viendo estas imágenes, que se ven algunas fotografías que podemos observar y que serán parte de esta galería, explicarnos por ejemplo un poco de lo que tenemos aquí, gracias producción por pasar con la fotografía. Fíjate que aquí hay fotografías de tres fotógrafos, tenemos fotografías de Oscar Navarrete que vamos a presentar casi 30 años de Bozahua en historia gráfica y tenemos fotografías también de un fotógrafo que va a estar exponiendo bajo anonimato ya sabemos cómo está la situación en Nicaragua, entonces ahí tenemos dos atardeceres ese es un atardecer en Indio Maíz y esto es un atardecer en Bozahua. ¿Qué es lo que busca también esta feria? Dar a conocer lo que decía Maru y los que están compartiendo ustedes, la otra cara también, de lo que hay que conservar. Mira, aquí hay que hablar de dos cosas, no solo la belleza natural que tienen estas reservas, no es solo el tema de recursos que esto representa de alguna manera economía para nuestro país, pero esto tiene que ver también con cultura y preservación patrimonial. El tema de Bozahua e Indio Maíz no es un tema que le compete solo a las comunidades indígenas y no deberían de ser solo los pueblos indígenas los que están dejando la vida y la sangre en su protección y que por décadas han dado un grito en solitario. Yo pienso que ya es tiempo que como ciudadanía la peleemos y la peleemos en conjunto y la peleemos no solo denunciando con nuestro trabajo, pero que también la ciudadanía se sume a hablar más, a postear información sobre lo que está pasando en las reservas. En 2018 hubo un SOS Indio Maíz desde las universidades, que se vuelva a retomar ese SOS. Fíjate que nosotros arrancamos como Galería News y Fundación de Río el día de mañana, viernes y sábado en la iglesia luterana en Romuser, pero la siguiente semana, a propósito del 25 de noviembre a esta galería se suma otro de rostros de mujeres misquitas y mayagnas en la Galería Sendero en Escalante, donde también la gente va a estar invitada y va a ser una galería que va a estar permanente por un mes y medio. Es un esfuerzo para que todos y toda la comunidad nicaragüense pueda asistir, pero que también lleven a sus conocidos costarricenses, salvadoreños, colombianos, venezolanos, o sea, tenemos un legado como nicaragüenses para la región centroamericana y hay que defenderla. Y además vamos a estar escuchando historias de mujeres misquitas y cómo la vida de las mujeres indígenas se está viendo afectada por la invasión colona, que ha llevado tres cosas interesantes a las reservas. Basura, minería, cafetales, ganadería. Y pues no se asusten que dentro de poco van a haber cacaotales, porque ya hay inicios de proyectos de cacao en la zona de Bozahuas. ¿Qué les parece si cerramos esta entrevista con la invitación a todos los refugiados, a los nicaragüenses que estamos acá en Costa Rica? Porque será una invitación abierta, ¿verdad, Mar? Sí, la idea es que la exposición fotográfica y la exposición de la cultura rama creol esté permanente los dos días de nueve de la mañana a cuatro de la tarde. En medio de eso vamos a tener algunas actividades. Vamos a presentar el documental de Camilo Belli, el canto de Bozahuas. Vamos a tener el testimonio de comunitarios indígenas y afrodescendientes. Vamos a tener también la exposición de una presentación sobre la situación actual. Entonces, están totalmente invitados. Ojalá puedan sumar también a personas que estén interesadas en el arte, en la fotografía, en el tema de las áreas protegidas, en la conservación, aunque sean de diferentes nacionalidades, porque el objetivo es estar abiertos y que conozcan un poquito de nuestro país, a pesar de que no estamos ahí y a pesar de que el régimen nos sigue obligando a estar en el exilio. Para nosotros es sumamente importante seguir relevando la importancia que tiene nuestro país, porque nuestro país lo llevamos en nuestros corazones. Y eso, para mí, es algo fundamental del trabajo de sensibilización que estamos haciendo desde Costa Rica. Danos las coordenadas rápido. Vamos a estar en la Casa Romoser, que queda al lado o contiguo a la Iglesia Luterana. Aquí es un lugar céntrico por la sabana. Entonces, están invitados y bienvenidos a que puedan acompañarnos. Bueno, desde ya, felicidades por esta exitosa feria. Un buen momento también para reunir a la comunidad nicaragüense y exiliados para que conozcamos más de estas dos bellezas naturales que reinan en la tierra de lagos y volcanes. Gracias Amaru, gracias Abigail y por supuesto Nicaragua Actual, ahí estará presente. Gracias por haber estado con nosotros en este segmento de entrevistas.